Mujeres en Acción, exponen en el Museo de Artesanías de la Ciudad de Corrientes, pero antes de ver este material, un cariño para el señor Rito Medina, que está de cumpleaños. Y la verdad que me siento muy feliz por esta movida que ha provocado muchas cosas positivas en nosotros. El habernos juntado esta vez con esta segunda muestra, empezamos a ver la repercusión que tuvo, porque hay algo muy lindo que nos sucedió, que desde otros lugares de la provincia nos llamaron si podríamos hacer un taller para aquellas mujeres que están saliendo de la adicción, o sea, para un lugar de contención, si podemos enseñarles, transmitir nuestras técnicas, y como nos sirve a nosotros en nuestra vida, un medio de trabajo, vivimos de esto. Así que muy positivo para nosotros y fusionarnos las cuatro fue maravilloso. ¿Cuál es tu especialidad artesanal? Lo mío es, yo soy autodidacta, es la fusión del cuero con el crochet. ¿Qué se puede hacer con cuero y crochet? Mira, yo hago muchísimas cosas, desde chalecos, bolsos, accesorios, collares, caminos de mesa, infinidades de cosas se puede hacer. Aparte, uno siempre se va aprendiendo, nunca deja de aprender y de mejorar, porque gracias a esto yo he ido por muchas ferias y uno ve y aprende de otras personas, entonces hace que uno mejore para poder transmitir mejores cosas y calidad a las alumnas. Hay que tener el material y luego el resto es pura creatividad. Exactamente, es pura creatividad. Y yo, acá en el Museo de Artesanías, enseño mi técnica. Las cuatro mujeres enseñamos, así que bienvenidas sean las que quieran aprender, porque es una salida laboral, o al que ya tenga su trabajo, agregarle más dinero para su vida. Perfecto, ¿cuáles días y horarios estás acá en el museo? Y yo, mi horario es de 9 a 15 horas, porque soy empleada de la provincia de Cultura, y se puede arreglar el horario, acomodar el horario para aquellas señoras que tienen trabajo, o se puede acomodar el horario. Y te digo que es una muy buena salida laboral, a mí me sirvió en mi vida, y siempre lo cuento, yo siempre trabajé en la parte administrativa, con números, todo, y mi descarga, mi cable a tierra fue hacer esto. Y yo vine de Mercedes del Interior, por violencia de género me separé, y focalicé, mientras no tenía trabajo, focalicé en esto, y me quedé con esto. O sea que para mí fue... Una labor terapia muy linda. Sí, sí. Así que yo digo que esto, tengo una vida maravillosa gracias a esto.